Vamos a revisar estas acciones por si tienen duda de que el conjunto de Pablo Guede no es uno de los mejores equipos que transita la pelota por el terreno de juego. Primer pase de Malagón para Rocha, busca el Shaggy Martínez, hace el movimiento Millar, Villafañez se mueve por la espalda, van cuatro toques, ahora si le tocan a Villafañez, cede la pelota a uno de los mejores mediocampistas de la liga, abre para donde se encuentra Sebastián Vegas, funciona de poste Aristegueta, Taco que descontrola, Navas se queda clavado y le provoca la pena máxima al Chispa Velarde. Aquí una cátedra del contragolpe, vamos a ver, rechace defensivo a cargo de Vegas, ahí van dos, cuatro, cinco, seis jugadores al contragolpe. Vamos a ver al Tim Rodríguez, aquí subiendo el mediocampo, pero la proyección de juego por el cuarto toque hacia el Cándido Ramírez que se sube a la motocicleta, pega el autopase, la proyección hacia izquierda, cambio a la derecha, mejor el movimiento de Martín Rodríguez que siguió toda la jugada. Y por sí, parece que esto es demasiado fácil lo que hace el conjunto de Pablo Guede. Aquí, aunque esto a lo mejor no debió haber contado porque el balón no estaba 100% parado, manda el cambio de juego hacia el sector de la izquierda con Vargas, toca en una segunda opción para Millar, nuevamente Villafañez que hace un buen partido, conduce la pelota, ve el movimiento del Shaggy, y bueno, las facilidades también que otorga el conjunto de Querétaro, gol, para los que digan que León produce el mejor fútbol de la liga, pues aquí yo les vengo a dar la cátedra.